Primero, ¿qué proyectos hay ahorita, en el momento? Cuéntame. Bueno, en Desarrollo Social estamos trabajando muy fuertemente, sobre todo una de las prioridades es llegar a comunidades que no se llegan cotidianamente en las administraciones. Sabemos que tenemos delimitado unas áreas marcadas por el INEGI, bueno, pasadas en el INEGI, que son las llamadas o las famosas zonas focalizadas y no focalizadas. Ustedes saben que nos marcan, cuando tenemos recurso federal, tenemos solamente demarcado en qué territorios. Y haciendo cuestionarios de estudio socioeconómico es como podemos justificar o demostrar que una zona obviamente sí está en carencia y muchas veces en extrema pobreza. Y hasta que no se renueve obviamente los padrones, hasta ahí va a seguir apareciendo como zonas que no ocupan apoyo. Sin embargo, en Desarrollo Social y por órdenes del alcalde Samuel Cruz, Chame Cruz, estamos trabajando muy fuertemente precisamente en los estudios socioeconómicos llamados CUIS. Desarrollo Social este año tiene proyectados, ya tenemos mil CUIS y estamos con otras dos mil quinientas CUIS. Esto todo con el objetivo de que todos los programas del municipio lleguen a los rincones que comúnmente no llegaban. Al final de cuentas, estamos con este tipo de CUIS y tratando de abrir los candados de las zonas marginadas que no reciben apoyo, estamos proyectando tres mil estufas ecológicas. El año pasado entregamos alrededor de más de novecientas y esta vez nos fuimos a tres mil porque hemos visto que las estufas ecológicas son muy bien aceptadas por la sociedad, por las familias. Se beneficia muchísimo la cuestión económica. ¿Cómo es el funcionamiento de estas estufas? Traen un sistema que conserva el calor, entonces con muy poquito combustible pueden cocinar mucho tiempo las mujeres. Y por otro lado, tienen su chimenea y como es muy poco combustible, también estamos atacando el problema ecológico. Es amigable con la ecología y obviamente con la tala de árboles, porque con muy poquito combustible pueden llegar a cocinar para toda la familia. Entonces, las personas que han recibido una estufa ecológica están muy contentas. Es por eso que Desarrollo Social apostó a un número muy alto, que son tres mil estufas ecológicas, porque van a beneficiar muchísimo y sin considerar, como le vuelvo a repetir, sin considerar el impacto principal, aparte del ecológico, considerar el impacto que tenemos con la economía. Es igual que un calentador solar, ahorra muchísimo gas para las familias. Entonces, impacta directamente en sus bolsillos. Entonces, estamos haciendo tres mil, o vamos a entregar tres mil, o un poquito más de tres mil, probablemente de estufas ecológicas, y casi todas nos estamos enfocando, como le digo, en zonas donde prácticamente nunca recibe nada por la cuestión de la focalización. Doctor, ¿cómo ustedes ven a quién tienen que entregarle esos apoyos, esas estufas? ¿Ustedes cómo focalizan, cómo seleccionan a las personas? La selección es, con el criterio que hemos manejado desde que entramos a esta administración, el criterio es, obviamente, atacar al... nunca salirnos del espíritu de lo que es el desarrollo social. El desarrollo social siempre va a marcar que los apoyos deben de ir a personas vulnerables, con condiciones lamentables socioeconómicas y con carencia. Entonces, ¿cómo elegimos, o cómo hacemos el discernimiento si hacemos un filtro, de tal manera que los recursos, el apoyo siempre vaya a personas que realmente sí le van a beneficiar? De tal suerte que incluso llegar un mismo apoyo en un mismo domicilio, comúnmente lo detectamos y lo eliminamos. Hacemos un barrido, obviamente, con nuestros promotores para que llegamos a un momento en el cual sí nos piden una estufa ecológica en una casa que tienen dos coches y dos y una casa de doble piso. Es gente que no lo utiliza y entonces lo que queremos es que no se vaya a hacer malamente el negocio porque mucha de esa gente la toma la estufa y después la va a vender a una ferretería. Entonces, nosotros tenemos el discernimiento desde un principio de apegarnos a lo que es el espíritu del desarrollo social que marca el mismo CEDESHU del estado de Guanajuato, que es primero de las zonas más vulnerables.